últimos datos señores de cómo sucedieron las cosas anoche que dicho sea de paso fue anoche que sucedió yo tengo los últimos datos aquí de este caso que sucedió en la comunidad nueva era de liceno de allá en la vega este señor óyeme para que ustedes vean que como las cosas 70 años señores miren la mansión en la que vivía todo lo que brilla no es oro quien sabe lo que se vivía ahí dentro anoche parece ser parece ser que su esposa la señora lo de mata entró en una entraron en una en un enfrentamiento entre ellos quizá de pareja celos quien sabe que que pudo desencadenar en eso hay teorías porque fue la hermana la hermana de lode que llegó esta mañana al ver que ya no cosas típicas que sucedían que ya no se levantaba que no llegó hasta el lugar donde tenía que llegar en la mañana y la hermana de ella se aproxima a su residencia no allá en el liceo en la vega entonces ahí es donde descubre el problema que hubo que la encontró a ella con varias tun 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 que parece ser que su esposo fermín de los santos le dio pero dicen que ella también como que trató de defenderse o que o que fue el enfrentamiento entre ellos ambos ella con un cuchillo ustedes saben y él con otro él como hombre quizá ganó eso lo que se perfila hay gente que dicen que sí que ellos podían percibir que entre ellos o había mucho problema pero me tenía muchísimos años de casado vivían en los eeuu y yo sea de paz y se mudaron allá a la vega donde ya tenían su residencia y todo pero parece que había un enfrentamiento entre ellos y que pudo desencadenar en esto que pudo desencadenar en esto él tiene varias esto por diferentes lugares lo están tratando está bajo la supervisión de la de la policía el señor fermín de los santos 70 años señores imagínense ustedes y ella lamentablemente ya no está con nosotros los familiares van a decir más detalles de lo que ellos conocían de la relación especialmente la hermana que fue quien la encontró no se sabe si la misma noche si anoche él la dejó a ella y no y y se fue para algún centro no o quizá lo encontraron a los ojos juntos esos detalles todavía la hermana no lo ha dado y es muy lamentable que suceda esto un poco esto no tiene edad esto no tiene edad señores porque siempre lo vemos entre 25 a 40 años casi nunca son muy escasos los casos que vemos con personas de 70 años de 75 años que puedan suceder y en este caso lo vimos lamentablemente esta clase de comentario no la gente no le prestan ningún tipo de atención y son los vídeos que uno quiere que se le hagan virar porque uno lleva un mensaje con eso de que la gente especialmente a muchas mujeres de que cuando estén pasando por una situación similar lo identifiquen y salgan de ese círculo no porque si no puede desencadenar en esto puede desencadenar en esto que es el mensaje siempre que uno debe de sacar de esta clase de caso y que lamentablemente son las cosas que no se hacen virales pero hay que sumarse y hacerse eco de esto para que el mensaje a través de las redes sociales pueda circular gracias a nuestra solidaridad para la familia de los santos y nada a medida que tengamos más información pues la vamos a compartir con ustedes que agradecerle a wio wio de la vega mundial que tuvo ahí fue uno de los primeros el primer medio que tuvo ahí llevándole como siempre las imágenes a la gente de muchas de las cosas que pasan en el área y de moca la vega santiago y siempre mantiene mantiene a muchas personas al tanto de lo que sucede al momento de la información bendiciones familia siempre a un solo clic de distancia